Bueno, hoy hemos tenido muchos candidatos a presidentes municipales, pero cerramos esta serie de entrevistas el día de hoy con una candidata diputada local por el Partido Encuentro Social también, Lucy Cruz Rojas, está buscando llegar al Congreso de Guanajuato. Gracias por esperarnos primero, porque tuvo que esperar un buen rato, y por estar aquí, Lucy. Gracias a Zona Franca por darme la oportunidad en este espacio y estar proponiéndoles aquí mis propuestas como candidata diputada. Ahora sí que este es un partido nuevo, el partido de la familia, y pues soy completamente ciudadana. No había participado antes en política ni en ningún otro partido. No, nunca es primera vez. ¿Cómo se animó? Platíqueme. Una, porque toda mi vida he sido una luchadora social, he sido maestra de zonas rurales. ¿Y por qué no se tiene el Partido Nueva Alianza si es maestra? Digo, es una curiosidad, ¿no? Usted sabe claramente que ahí son intereses particulares. Yo he estado en el Instituto del INEA y toda mi vida me he dedicado a la gente. A la educación. A la educación. Soy licenciada en Comercio Internacional y Aduanas, pues yo vengo de un papá comerciante ambulante, de muy abajo. Por eso me considero la candidata del pueblo, la candidata de los pobres, de la gente que no ha sido escuchada, de la gente de que ahora sí pues tiene limitaciones básicas. Tiene ya que prácticamente un mes en campaña empezaron. Tengo un mes en campaña. El 20 de abril. Su distrito tiene muchas zonas marginadas. Sí. ¿Ya lo recorrió? ¿Cómo van? Pues voy, se puede decir, visitando casa por casa y visitando a la gente. Ese es, es como estoy trabajando como candidata. Una de las zonas marginadas es Barranca de Venaderos. Es una zona donde la gente no tiene vivienda digna y que tienen como ciudadanos derecho a una vivienda digna. No tienen agua. Se está haciendo ahí el nuevo parque industrial, muy cerca de ahí, ¿no? Está en Las Joyas. Bueno, en la Jacinto López. Una parte, pero todavía no hay propuestas. Ahora sí que no hay hechos, resultados de lo que pide la ciudadanía. Bueno, ¿y esta gente sí va a ir a acudir a votar? ¿La está convenciendo usted? Porque luego el grave problema es que toda esta gente no va a votar y otros toman decisiones por ellos. Ahorita, bueno, he tenido una buena aceptación de la sociedad. La gente me ha recibido bien porque creo que como partido somos un partido nuevo. Nosotros buscamos la familia, rescatar la dignidad de la familia, porque eso es lo que pretende el partido Encuentro Social. Y los candidatos que estamos representando este partido pretendemos ayudar a nuestra sociedad. No servirnos del cargo público. Esta es la oportunidad, yo digo que del pueblo, lo digo por el pueblo, no del candidato, es del pueblo. Pero nosotros los vamos a representar con mucha claridad y con mucha justicia. Porque queremos llevar una vida digna a nuestra sociedad. ¿Qué le plantean los electores del quinto distrito? ¿Qué le piden? ¿Cómo podría ordenar ustedes las demandas de ellos? Pues miren, ellos ahorita, la problemática es la pobreza. ¿Empleo? Empleo, piden empleo. ¿O oportunidades de desarrollo? Piden educación. A ver, los programas sociales de los que tanto se jacta el gobierno, tanto federal como estatal, ¿están llegando a estas zonas? ¿Despensas? De hecho, esta gente que he visitado nada más ha sido utilizada en campañas anteriores. Nunca se les ha tomado en cuenta, o sea... La alcaldesa Bárbara Botello decía que las joyas eran su prioridad. ¿Usted lo nota? No, lo digo porque yo he visto la falta de necesidades básicas que requiere la ciudadanía. Entonces, ¿de qué te sirve tener una escuela de vanguardia si realmente no tienen una vivienda digna, no tienen trabajo? ¿Cómo van a aprender nuestros niños? No están resueltos los problemas de forma integrada. No están resueltos realmente los problemas del compromiso que hicieron los gobiernos pasados. ¿Y entonces qué es lo que le piden sobre todo? ¿Qué ven en una diputada? La diputada está para legislar. Yo traigo aquí, escribí tres propuestas muy importantes para mi distrito y para mi gente. La primera sería promover iniciativas de leyes que permitan a los niños crecer lejos de las drogas, porque ahí en ese sector hay una tremenda inseguridad. ¿Y drogadicción de menores y pequeños? ¿Y qué haría también? ¿Aplicaré penas de cárcel severas a los envenadores de jóvenes y niños que impidan salir de los reclusores para continuar con su tarea devastadora? ¿Modificar las leyes penales en este caso? ¿Modificar las leyes penales? Esa sería una. ¿La gente se queja de esto, de que meten a alguien a la cárcel y luego ya otra vez lo ven suelto por ahí, haciendo lo mismo que hacía antes? Sí, es que hay una tremenda inseguridad en esa zona. Otra propuesta que traigo sería, pondré una mejor distribución de las cámaras de vigilancia para que puedan estar en las colonias de alta peligrosidad. ¿Hay ahorita cámaras en estas colonias? En esas no hay ninguna. Están distribuidas en zonas donde definitivamente, donde está la delincuencia, ahí no está la protección de seguridad. Están en unas áreas donde no deben de estar. Entonces, este es el momento realmente para proteger a nuestros ciudadanos y representarlos dignamente. ¿Espero usted que la gente vaya a votar? ¿Cómo cree que le va a ir? Bueno, yo invito a la gente primero que vote, que haga valer su voto, porque si no votan... ¿Le dicen muchos que van a sostenerse o qué le dicen? Platíqueme. ¿Usted qué platica? La gente está decepcionada, está triste, desanimada, porque han sido utilizados. Realmente los servidores públicos o los que van y se presentan como representantes de alcaldías o diputados, los han engañado y nunca se acercaron en los tres años. Si nunca volvieron, nada más fueron utilizados. Entonces, Encuentro Social y la candidata Lucy, yo que he sido una trabajadora y luchadora social, directamente con mi sociedad, yo me comprometo a visitarlos, estar al pie de ellos y estar cerca de ellos continuamente. Ahora, dígame, si no gana, ¿qué puede ocurrir? ¿Va a mantenerse activa? ¿Va a mantenerse cerca de ellos? Claro. ¿Puede ser la próxima vez que después de hacer un trabajo, no de dos semanas, sino de años, no? Primero, vamos por el triunfo, que sí lo vamos a lograr. Qué bueno que tiene mucha confianza. Otra, si no se gana, estoy igual al servicio de ellos. Soy una candidata, que aquí ninguna candidata pone su celular. ¿Usted reparte estas tarjetas? Yo reparto esas tarjetas. Ahí viene mi celular y ninguna candidata honesta pone su celular. Yo sí. ¿Y le han llamado? Sí, me han hablado. ¿Qué le dicen? Pues ellos piden apoyo, asesoría jurídica, que sí se las estamos ofreciendo. Aunque seamos un partido nuevo, estamos escuchando a nuestra sociedad y estamos alerta a las necesidades de nuestra sociedad. Muy bien. Lucy, ¿qué quiere agregar? De cara ya a esta semana final, ¿qué le diría a la gente del Quinto? Agregaría, pues, que vayan a votar, que hagan valer su voto, que no se vendan por una despensa. ¿Está pasando? Platíqueme eso. ¿Les están dando despensas de la zona? Sí, sí está pasando. ¿Y les piden la credencial de elector? Les están pidiendo la credencial de elector. ¿Por qué no denunciar eso? ¿Por qué no tomar fotografías o videos de esto? Hasta por paquetería les están mandando las cosas. ¿Está el Partido Verde? No, no sé si sea del Verde, del Rojo, no puedo asegurar esa parte, pero la gente lo dice. Porque nos dicen, a mí me preguntan, candidato, ¿y usted por qué no da playeras? ¿Usted por qué no da plumas? No damos porque nos dieron un recurso de 18 mil pesos para hacer campaña. A ver, pero dígame, ¿la gente sí va a ir a votar porque le dan una despensa o porque le dan una playera? Está la decisión de la gente. Nosotros no compramos dignidades. Nosotros lo que queremos es apoyar a la sociedad. Nosotros que pretendemos hacer un gobierno diferente. Un gobierno que de verdad representa a la ciudadanía y que esté cerca de la ciudadanía. Entonces, no, vuelvo a decir, no compramos dignidades. El presupuesto que nos dieron es nada, 18 mil para 55 colonias. Pero estamos aquí de pie luchando, haciendo la diferencia que la vamos a hacer este 7 de junio. Por eso invito a la gente a votar por el Partido Encuentro Social. Otra cosa, a mí quien me reconoce realmente es la sociedad. Por eso estoy aquí de pie, aquí tengo mis reconocimientos, es la sociedad y lucho por ella. Y en esta, pues, va a ser una lucha mucho mejor. Es un reconocimiento como defensora de derechos humanos. Defensora de los derechos humanos de las mujeres. Represento también a las mujeres. Muy bien, qué bueno. Yo le agradezco mucho que haya venido a Zona Franca, que nos haya pedido esta entrevista. Haber tenido además la posibilidad de otorgársela. Y estamos atentos, no solo a lo que pase el 7 de junio, sino después, porque se ve que usted va a continuar peleando, ¿no? Claro. Entonces, invito a la ciudadanía este 7 de junio a votar por la candidata del pueblo, el Partido Encuentro Social. Mi nombre es Lucy Cruz Rojas. Vota este 7 de junio. Gracias, Lucy. Yo voy a despedir esta transmisión en lo que hace a Guanajuato, también a Dolores Hidalgo y a San Miguel Allende, donde estamos ahí por los canales TV8 y TV Independencia. Iniciamos con esto, pues, una colaboración que esperemos que sea fructífera y larga. Aquí en Internet, vamos a continuar en unos momentos más, mi compañero Javier Bravo cerrará este noticiero con los cortes informativos de los ámbitos nacional e internacional y también el cierre de la información local.